El deporte es sacrificio, constancia y superación. Lo saben bien los deportistas profesionales y mucho mejor aquellos que lo son desde una silla de ruedas. Ser líder no es fácil, pero el equipo de baloncesto en silla de ruedas de AMIAP lo es en División de Honor. Una posición a la que ha costado mucho trabajo llegar, pero que es un incentivo en el día a día de sus jugadores. Me ha hecho superar lo que tengo, ser más independiente, ser capaz de ver la vida de otra manera y todo eso como que ayuda. Esta modalidad es muy similar al baloncesto a pie. El campo de juego es exactamente el mismo y las reglas sufren pocos cambios. La infracción de dobles no existe. Nosotros podemos votar, coger el balón, ponernos sobre las piernas, darle al carro y volver a votar. Es el único cambio que hay específico en la normativa. Lo que también cambia es que la diferencia de sexo no es un problema para formar equipo. El AMIAP está formado por 15 jugadores, de los que tres son chicas, que a veces sufren las consecuencias de jugar a un deporte de contacto. Tienes que ser más intensa, tienes que tener más velocidad, a la hora de atacar tienes que ser más listo. Entonces todo eso como que te hace crecer más rápido y mejor. Lo que sí es un verdadero hándicap es que para estos deportistas es mucho más costoso conseguir el material deportivo. Una silla de ruedas deportivas no tiene nada que ver con las que se usan a diario. Deben adaptarse para cada deporte. Y en el caso de baloncesto es imprescindible contar con unas pequeñas ruedas traseras antihuelco. Y te permiten inclinarte hacia atrás para poder esquivar el tiro, para poder dar un pase de gancho. Y aunque esta modalidad no tiene tantos seguidores como los deportes convencionales, se trata de todo un espectáculo. Yo estoy acostumbrado a él y me gusta tanto como otros deportes, pero la gente desde fuera dice que es mucho más espectacular. Y más cuando se está jugando al más alto nivel en la división de honor. Lo que demuestra que no se trata de ser más o menos capacitado, sino de potenciar y sacar partido a las capacidades con las que cada uno cuenta. Gracias. 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 Gracias.